Este día la Universidad de Gerardo Barrios, a través de la Facultad de Postgrado, clausura la primera edición del Diplomado en Criminalística para Abogados y Abogadas, que es un programa pionero en la zona oriental, que hoy culminamos con el éxito de poder graduar a 22 profesionales del derecho que tomaron la decisión de actualizarse, entre ellos juezas, juezas de paz y la mayoría litigantes en el libre ejercicio, sobre todo en el área del derecho penal. Que le brinda las herramientas, sobre todo en el ámbito del manejo de la escena del delito, que es sumamente importante en una investigación de un proceso determinado. Digo esto porque es a partir de ahí donde un caso puede tener éxito o fracaso. Me motivé a hacerlo porque sabía que en este íbamos a encontrar muchas herramientas que nos ayudarán a nosotros en el desarrollo de nuestro trabajo. Yo que trabajo en el órgano judicial y que soy jueza, por ejemplo, este tipo de situaciones nos es importante saberlas porque cuando estamos en las vistas públicas necesitamos saber mucho en el tema de armas, por ejemplo. Han escogitado quizás el mejor personal para capacitar y eso obviamente representa la posibilidad de tener capacitandos, digamos, con conocimientos adquiridos, verdad, y que le van a ser útiles para, digamos, el ejercicio de la profesión que uno tiene. Fue impartido por prácticamente el experto o la experta a nivel nacional que elabora, todos fueron peritos o peritas del laboratorio de la Dirección de Policía Técnica Científica de la PNC, que son quienes al final hacen los dictámenes que son tomados en cuenta en los procesos judiciales por las partes y por los jueces para determinar la verdad en cada caso. Así que han tenido esa interacción con los verdaderos expertos que les han explicado los pasos, los procedimientos, la utilización de equipos, y entonces los abogados, si bien no se forman como criminalistas, pero sí tienen los conocimientos fundamentales para poder explotar a favor de sus clientes, en el caso de los litigantes, todos los principios básicos de la criminalística.